Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minion desde Minecraft Dungeons para continuar por aquí con la serie que os dije que bueno pues la verdad que tengo muchas ganas de continuar el juego he visto un montonazo de cosillas que hay por ahí pendientes porque básicamente, bueno pues evidentemente al pasarnos la primera pantalla salieron como un montonazo de sitios nuevos a los que ir, aparte de eso también me he encontrado con que evidentemente como encontramos lo que era el tema de la misión secreta pues tenemos también por aquí esta cripta espeluznante que creo que va a ser por donde voy a empezar ¿vale? más que nada por llevar un orden ya que del bosque de los creepers hemos conseguido este sitio pues vamos a verlo aparte de eso tenemos la ciénaga húmeda, pastos de calabazas, cañón de los cactus y las minas de reston ya veis que mapa hay bastante y luego después hay como otros reinos así que yo que sé, tiene muy buena pinta vamos a darle un poco de caña y a ver que ocurre he hecho un pequeño cambio de equipamiento porque me puse lo del tema este de la piel de lobo y la piel de lobo realmente para lo que me sirve es para cuando vaya en grupo ¿vale? porque da como una especie de bonus de área con la curación etcétera etcétera y no es lo que estoy buscando ahora mismo así que vamos a ir al lío y a ver que ocurre me dejasteis por ahí en los comentarios muchísimas gracias de verdad a todos los que comentáis a todos los que dejáis por ahí el like de verdad gracias sé que hay muchos héroes sin capa que directamente dejáis el like pero no comentáis nada pero oye de verdad muchas gracias y sobre todo por ver el vídeo etcétera me dejasteis por ahí ya os digo los comentarios lo del tema de que hay cofres ocultos y cosas o sea que vamos a ir un poco pendientes también del mapa para no tener muchas dudas respecto de lo que hay en digamos pendiente por visitar vale hemos recogido un pico no sé si el pico este va a servir para algo hay una cosa que no por el otro día y es lo del tema del shift si aprieto el shift me quedo en el sitio sí vale perfecto muérete muérete uff uff vamos a hacer un pum uy he tirado el pum un poco lejos vale perfecto ya está vale quisiera darle a aquel voy a irme para atrás porque me están reventando y tampoco es plan pero hay uno aquí que me está haciendo polvo a ver no 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 ahora no huyas vale tiene pinta de que aunque tenemos poder 4 que es el poder que recomiendan para esta mazmorra aún así vamos un poco justos eh vamos a ir haciendo por aquí un poco de limpieza antes de ey ese porque nos ha muerto ahora como que el primero no lo ha enganchado ¿no? parece esto se recupera o tiene que ser a base de curación no quiero gastar la curación porque tarda bastante en recuperarse antes le he dado por error ah vale que se quedan a un toquecito de mierda vale espectacular vale con esto recuperamos así que ha sido una buena idea el meternos por aquí perfecto cosa hace matar nos llevamos unas poquitas flechas y vamos a ver donde podemos soltar esto a ver si encontramos un buen pool de enemigos vale por aquí no evidentemente porque no me voy a poner a pegarme de pecho contra un creeper no se si me entendéis vale y por ahí tampoco porque hay un esqueleto voy a volver al sitio donde estaba antes y intentamos desde ahí continuar avanzando ahora después vamos hacia aquel lado vamos a ver por aquí joder al final lo voy a tener que tirar ahí oh vale apastad vale me queda por ahí este bien ya está ya puedo seguir de forma eficiente va a morir va a morir cuidado con ese que me quiere disparar madre mía como esquivo vale vamos a volver a la otra zona todo esto de aquí vamos a intentar investigarlo todo vale de cada uno de los niveles para que bueno pues evidentemente me ayude a subir al máximo todo lo que pueda al poder y eso bueno pues se se transmita de una forma correcta para el resto de niveles se transmita ojo al palabra se ha quedado por aquí unas si se recogen automáticamente pero hay veces que se quedan por ahí arriba se quedan como un poco un poco perdidas no parece vale vamos por aquí tengo ganas de ver el resto de mobs no sé como va a ser las luchas contra los los endermans y todo ese tipo de cosas porque tiene toda la pinta de que va a ser jodidillo eh y sobre todo cuando empecemos con con las brujas y todo ese tipo de cosas son seres que no te quieres encontrar en el juego normal o sea que imagínate aquí no uff vale perfecto se ha empiñonizado eso que ha pasado porque estoy le daba al botón y no me he dado cuenta creo que no le he dado esto es que se activa automáticamente champiñón de la muerte aumenta enormemente la velocidad de ataque y de movimiento champiñón de la muerte que comen los más valientes guerreros antes del combate y les hace entrar en un estado de delirio no que hijo de perra dios santo los putos reflejos vale esa si que no me la esperaba vale a pastar ah que la he matado desde lejos perfecto vale por aquí hay cosa por aquí hay cosa cosa de recoger vamos a ver desde donde se entra ahí pero no sé si habrá también algún rollo de estos de de tipo que haga falta alguna habilidad especial veis porque esto de aquí parece como si fueran unos bloques que pudiera romper en un momento dado no sé si habrá destrucción de escenario en ese sentido pero bueno estas tres cámaras las puedo ver pero no puedo acceder a ellas I don't know why así que pero me imagino que sí que esto se podrá destruir luego después a partir de alguna ay le he dado a la E tío le he dado a la E quería abrir el quería abrir esto bueno tenemos un arma de 7 así que nos la vamos a ir equipando y tenemos una armadura de 5 que nos la vamos a ir equipando también más 10 flechas por haz y más 30 de daño a distancia perfecto perfectísimo vale estupendo y lo de la caña también me gustaría saber exactamente dónde se puede utilizar porque nos han dado una caña nos han dado también un pico ay el pico a lo mejor con el pico puedo a ver el pico ha sido legendaria herramienta de aventureros héroes hasta donde se recuerda podría utilizar el pico para quitar esta roca no lo sé vamos a verlo si han hecho eso estaría súper chulo la verdad a ver pico pico no es ataque normal wow hubiera estado guapísimo lo del tema de que se pudiera de que se pudiera abrir agujeros con el pico bueno lo hemos intentado no 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 funciona por cierto esto queda 37 daño cuerpo a cuerpo simplemente no uff pues pega pega la torta es más lenta que la otra un poquito más lenta y hace menos daño en área pero ojo cuidado a ver sinergia de artefacto siempre que uses un artefacto tu siguiente ataque infligirá daño de bonificación no sé qué es y lo de la caña que me gustaría ver también dónde está la caña aquí arrastra hasta tu posición a la criatura más cercana y la aturde momentáneamente eh pensaba que iba a servir para otra cosa o sea lo utilizan como como armas realmente bueno pues ya está visto no es que me interese demasiado para que no me vamos a engañar llene mopiendo porque me imagino que de alguna forma tendrá algún no puedo agacharme ¿verdad? para entrar por ahí de ojo tendrá algún componente de puzzle no sé por qué pero me da a mí la sensación esa que tal y como está como está pensado el juego tiene pinta de que alguna cosilla vamos a tener que que hacer algún puzzlecillo o alguna cosa e incluso zonas que a lo mejor en un momento dado te moriste haya que hacerlas con con temas de alguna habilidad que haya que revisitar los niveles o alguna cosa habilidad me refiero no habilidad exactamente sino algún algún arma o alguna cosa que sea necesaria para cambiar madre mía un arco de nivel 13 sucio vale esto que da arma sencilla pero bien acabada o sea lo que viene siendo que no da nada ¿no? esto hace 20 a 49 me sirve more daño more kills ya está ping ping ojo que se nos ha muerto eh las no era lo que quería hacer uff me la he jugado matando al creeper ese a pelo en pecho pero había que intentarlo no 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 ahora no te vayas si vas a morir vale tenemos todo este ala de aquí por investigar así que vamos para allá porque estos niveles así de tipo secreto quiero imaginarme que debe ser importantísimo el revisarlos enteros vaya esa me dio esa me dio me la estoy jugando demasiado a matar a los creeper esos más o menos creo que en este nivel y con con el daño que tengo lo puedo hacer pero me la estoy jugando demasiado eh creo yo y la música de ambientación la verdad que eh está chula está chula pero creo que se sale un poco de la música habitual de minecraft a ver es es muy ambiental porque es muy ambiental pero me da un poco la sensación esa ponemos en línea esa me gusta hombre vaya fui golpeado perfecto me hace gracia que suena el sonidito del cerdo cuando cuando sale un un ítem de esos de comida vamos por aquí molaría también que el mapa estuviera continuamente visible ¿sabéis? o sea tipo tipo como pasa con un diablo etc estaba duro ese eh vamos a ver que más tenemos por aquí es posible que hayamos abierto ahora aquello de allí también ¿tú dónde vas? puto loco sí vale y cofrezaco madre de dios vale arco común normalito o sea que tampoco tampoco nos vengamos muy arriba que ha sido caca eh ha sido caca vale vamos a terminar de mirar esto aquí ya que estamos ha sido hit vale armadura buena perfecto la cambiamos ahora sí vamos a tirarnos una poti que creo que es necesaria y voy a mirar un momentito a ver en el otro sitio si se han bajado los muros esos que creo que no pero por si acaso vamos a comprobarlo y ya continúo camino ahora mismo estos primeros estos primeros niveles que estamos jugando van a ser un poco unos niveles en parte de aprendizaje puesto que hay muchas mecánicas del juego que desconozco y y tengo que ir averiguándolas poco a poco y ya está pero pero perdonadme si ahora al principio pierdo un poco de tiempo ¿vale? igual que cuando estábamos jugando lo del vale es más atrás igual que cuando estábamos jugando lo del Warhammer el Chaos Bane etcétera que bueno pues las primeras partidas pues sobre todo estaba probando cosas a ver que que podía hacer que que servía con una cosa con otra anda mira si había un puto bloque de estos ¿ves? ahora si he reconocido el bloque la primera vez que lo vi no lo reconocí que te callas vale va a pasar todo el mundo hombre vale pan para recuperarme ahora después vale perfecto y otro cofre armadura común la otra estaba mejor esto por aquí nos podemos comer el pan y así recuperamos también lo que hemos perdido de vida esas esmeraldas que se han quedado por ahí arriba que vengan a mí vale fíjate que hemos estado aquí o sea lo que son las cosas de ir aprendiendo ¿vale? ahora ya sabemos que hay como botones que activan que activan determinadas cosas seguro que alguno mientras que estaba viendo el vídeo se estaba tirando los pelos porque sé que hay gente que ya este juego evidentemente no es que lo haya jugado es que lo ha puto reventado lo sé voy tardísimo con este juego pero oye yo que sé en algún momento tenía que venir al canal ¿vale? ha sido ahora así que disfrutémoslo que sois unos quejicas a por aquí de verdad de verdad de verdad os lo prometo que todo lo del tema este de los comentarios los likes y tal que parece como que es muy repetitivo pero de verdad que es no solamente necesario a nivel a nivel práctico ¿vale? porque a nivel de lo que es canal viene de putísima madre sino que luego después aparte a mí como creador de contenido me hace muy feliz cuando me dejáis comentarios aunque sea para llamarme manco porque hay muchos que os dedicáis a esto os conozco sé de qué palo vais vamos a seguir bajando por aquí vámonos para atrás un poco que no me apetece que me golpeen bueno un poco feo eso ¿eh? haz el favor haz el favor ¿eh? se pongan por aquí en línea me parece bien estupendo a ver que por aquí queda gente perfecto amigos pues sí que hay ejeletos aquí ¿no? bueno claro son una cripta a ver ¿dónde esperabas tener esqueletos? ¿no? vale ¿qué es esto? poción de velocidad dale premo quieto la verdad que las pociones es algo en lo que en minecraft nunca me he llegado a poner con ellas y nunca le he hecho le he hecho especial interés por decirlo de alguna forma al tema de hacer potis y creo que es algo ultra necesario pero el caso es que las he utilizado muy poco también es cierto que nunca he llegado a nunca he llegado a pasarme el juego ni nada por el estilo lo cual hay que irme si le dite al botón porque le quería dar a la E para meterme aquí a ver entre esa y esta no hay ninguna diferencia ¿verdad? let's go y entre esta y esta esta es mejor vale ya está me gusta luego el tema de los indicadores esos que lo han hecho súper sencillo nada más que para decirte hey mejora no mejora ya está buena subida de nivel ¿esto se puede romper? no es de corasío vale entonces como os digo yo en Minecraft normal no he llegado nunca a matar al dragón ni nada por el estilo o sea que yo soy de esos jugadores de Minecraft raros porque lo cierto es que a mi me gusta el survival pero luego después al final nunca he llegado a pasármelo y si que es cierto que si tuvieran si tuvieran un momento dado un seguimiento en plan interesante y toda la historia me gustaría pasármelo o sea realmente me encantaría hacer una serie de survival y pasármelo lo que pasa que yo entiendo que es algo que bueno que si lo hago al final lo voy a tener que hacer un poco por mi cuenta porque es algo que ya está muy trillado vale o sea al final si que es cierto que ahora viene una viene una nueva actualización y la nueva actualización puede ser interesante el hacer algo con ella esto podría haber cogido después la poti para que me durara un poco más de tiempo pero bueno no pasa nada porque tampoco o sea vamos fuertes tampoco es que necesitemos esta poción para nada en especial ah que me tengo que acercar y romperla a mano genial le he ido a tirar una flecha todo feliz pero tiene todo el sentido de que no vaya con flechas sino que vaya con vaya con golpeo entre otras cosas porque si no todo el mundo cogería desde aquí dispararía y ya está y no tienes que no tienes que hacer nada más vale por aquí esta es la subida al otro lado y ahí en el centro no he visto que hubiera nada así que vamos por acá bueno una palanca vamos a abrir esto antes de nada para que no se me olvide y mira así tengo uno de estos que también va a venir muy bien porque casi seguro van a empezar a salir ahora aquí bichos a lo mejor podemos intentar esquivar un poquito dar unas cuantas vueltas vale a ver por aquí que tenemos nada no vale ok la mayoría de recompensas las ponen de tal forma que se vean bien la mayoría hasta donde he podido ver hasta ahora habrá algunas que si que las oculten y todo eso pero voy a sacar eso por ahí va a estar algo maricarmen ah que no se ha muerto genial no no ah no se me ha dado vale fuera 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 y fuera vale estupendo a una mano eh no se si os habéis fijado mi calidad de sujetarme sujetarme la barba mientras que voy haciendo esto porque la barba necesita sujetarse evidentemente porque no es que tenga una barba de dos días no que va venga todo esto fuera todo esto fuera estupendo bien jugado bien intentado bien muerto uff todo lo que hay ahí abajo eh uff todo lo que hay ahí abajo vale vamos a mirar por aquí por si acaso hubiera alguna otra cosa efectivamente menos mal que me he metido porque digo lo mismo hay alguna cosa que haya que activar y correctísimo vale me dan mucha rabia los arqueros que me que me pillan ahí a a traición una goti y seguimos hay algunos enemigos que van saliendo ya que ya van siendo madurillos eh uff uff este pico el pico por lo que por lo que estoy viendo dentro de lo que es el lore de este juego me da la sensación un poco que es es como el hacha vale por entenderlo ya llegará el hacha porque tiene que llegar pero ahora mismo lo que es dentro de esta parte me está dando un poco la sensación como que es eso porque es un poquito más lenta que la espada normal pues esto pega que te lo puto flipas eh vamos a cargarnos a esto si podemos vale vale quien se va a morir pum vale poción de vida uff 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 que cerquita ha estado eso vale vamos para arriba y a ver que hay por aquí ah que estás al otro lado vale perfecto hay que abrir con puertas que puerta había abierto ah y abierto por aquí ok vale enfrentamiento venga vamos a quitarnos si podemos lo primero a todos estos ey cosa vale ya está perfecto no lo he jugado del todo bien eh también os lo digo porque me he ido a a intentar dedicar a lo el tema de los esqueletos pero es que corren bastante más los otros enemigos pensaba que no corrían tanto y si que corren eh vale vamos a ver como podemos hacer para abrir las partes esas laterales eh porque esto no puede quedar así estoy casi seguro de que se tiene que poder abrir por ahí los dos caminos esos y esto tiene pinta de ser ya el final eh este tomito aquí tiene pinta de ser como la recompensa final de mazmorra eh por favor así que vamos a ver como podemos hacer para entrar a esto de aquí que nos falta y aquí me he dejado un cofre o esta es la entrada esta es la entrada verdad si me queda como mucha mazmorra por aquel lado hasta luego un poco se va a hablar de la esquiva que me acabo de marcar eh vale creo que se han abierto las compuertas laterales ya también eh efectivamente hasta luego vale 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 acabamos de recoger una espada que tiene pinta de mejorarme vale nivel 13 una putilla de fuerza vamos a ello 113 de daño eh ojo cuidado como esquivo madre mía como esquivo vale eh disculpadme de vez en cuando me tengo que flipar un poco eh vamos a ponernos entonces esto esto es 51 de daño cuerpo a cuerpo estos son de 20 a 31 pues que quieres que te diga casi que me gusta más el pico eh es más lento si pero ahora de cada viaje que pega mueren dos lo bueno que tiene la espada eso si que es cierto es que ataco en área con el otro tengo que ir atacando uno a uno entonces a lo mejor casi que me trae cuenta el ir con este equipo veis con eso le pego a todos no sabes ni por donde te ha venido el socio vamos a ello otro escaletoide ey ey guarrillo ven aquí ven aquí ven aquí no 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 vamos ni se te ocurre intentar escaparte con mi recompensa te reviento vale fíjate que de pronto he caído digo lánzale una flecha que se te va pues correcto ese era el truco vale hemos sacado un montonazo de cosas de aquí por aquí tenemos más recompensas así que vamos a abrir estos son cofres lo has intentado has participado y has perdido se me ha llevado veis pego menos porque pego bastante menos pero pego en área que es la gracia precisamente de este arma pero vamos que yo creo que puede estar bien porque si donde vas hasta luego porque al final es un poco de lo que va esto de intentar limpiar de una forma un poco eficiente vale entonces ir pegando golpe a golpe aunque está bien no es lo más eficiente también es cierto que como siempre tengo la poción esa siempre tengo una vía escape o sea que tampoco es mucho problema si recibo daño tengo 230 flechas no son demasiadas y quizá debería reservarlas un poco solamente para para los enemigos a distancia tíos que miedo me dan los creepers creo que no me he dado ¿verdad? ahí vamos oh no no me puedo mover ya está vale otro cofre por aquí estoy sacando un montonazo de esmeraldas ahora vamos a ver en el mercadero a ver si a ver si trae cuenta el tema de comprar algo a ver que ocurre wow 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 yo dije que no quería gastar de momento los niveles vale pues si acaso alguien está está pensando en por qué no estoy cogiendo eso es porque no me apetece gastar niveles quiero esperarme porque seguro que luego después van a caer armas mejores en todos los sentidos yo se he vuelto a utilizar la poción por querer abrir el inventario es que soy muy tonto vale a ver hostia pues me queda por aquí un huevo por investigar y esto de aquí es que esto no sé si en un momento dado es el final o que es ahora lo vamos a ver porque antes de antes de salir evidentemente lo que vamos a hacer va a ser coger eso es probable que no sea el final o sea que porque continúa demasiada mazmorra por este lado como para que no sea esto la continuación real habéis visto como he cambiado ahí el tono porque me ha asustado poco se va a hablar de todos los creepers que me acabo de reventar ahí de un golpe o sea poco se va a hablar buenas tardes que no que no que te mueras tú y ya está que no no quiero fiestas vale nos cogemos esto corren bastante los creepers no esperaba yo que corrieran tanto ahí creo que no me dejo nada ahora miraremos si no yo te digo hay que disfrutar del camino o sea que si le damos muchas vueltas muchos caminos mucho tal vale hemos hecho este lado de aquí nos faltaría ir por el otro vale pues a disfrutarlo simplemente o sea los niveles oye me parece perfecto de que sean un poquito largo vale porque no creo que haya muchas pantallas creo no lo sé porque según lo que hemos visto evidentemente aparecen destinos bloqueados me imagino que en cada uno de estos destinos salvo que sea un destino secreto habrá algún otro nivel adicional pero no obstante pues no sé cuántos niveles va a tener el juego vamos a intentar encargarnos de los a distancia perfecto y por aquí tenemos para recuperarnos y más cosas no sé si luego después podremos vender todo esto me imagino que sí en el caso de que podamos es una triunfada porque estamos sacando un montonazo de objetos también aparte de todas las esmeraldas que estamos sacando tenemos 619 poco se está hablando de este nivel y la locura que está suponiendo lo y os moristeis lo has intentado pero ha fallado tu objetivo como arquero en la vida ha fallado vale tengo miedo que en una de estas no vea al creeper y me lo coma ya me ha explotado un creeper antes y técnicamente en este nivel parece ser que no muero vale pero por nivel de armadura y todo ese tipo de cosas pero aún así me voy a quedar bastante tocado y como me pille que ya me haya llevado algún golpecito o alguna cosa me van a hacer polvo y no tengo ganas veis aquí por ejemplo he entrado a esta zona y no veía exactamente que lo que había dentro entonces da un poquito de miedo en ese sentido vale creeper no me puedo mover ahora que te vi sabía que te estabas ocultando de mi son puto legolas soy el putísimo legolas ande para acá creeper que te voy a hacer un hijo plas vale para tu casa vale vamos a darle a la i que quiero ver por aquí cosas esta espada aunque tiene buena pinta no creo que sea buena técnicamente hablando de una forma práctica no creo que sea buena creo que es una espada común normal y corriente y estoy seguro de que se puede sacar mejores equipamientos seguro no 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 bien jugado pero no flechas que me queda por aquí vale me queda esta zona de aquí me queda esto y me quedan estas dos salas vale vamos a terminar entonces este área y lo que no sé si van a ahondar un poquito en que eso ya es cosa mía particular de desconocimiento no sé si van a ahondar un poquito en lo que sería digamos el el lore del universo de minecraft etcétera etcétera porque sí que es cierto que sale el tema de los aldeanos salen los maldeanos también salen todo ese tipo de cosas pero no sé hasta qué punto van a contar mucho al respecto vale me quedaría esta esta sala de aquí vale que hay un cofre cc de lo mal que me he metido porque me la estaba dejando bueno por aquí y nada por aquí vale pues vámonos mira como corre hop hop vale y ahora nos quedarían dos alitas pequeñas por aquí no alitas salitas vale me quedaría esto de aquí y eso de ahí entonces vamos a hacer primero nos vamos a meter por aquí a la derecha por la intersección esta nos vamos a venir por aquí vamos a hacer esa del fondo hacemos la otra y vamos a por lo del final que casi por lo que estoy viendo si que va a ser el final de pantalla aquel sitio así que menos mal que no hemos ido bueno poción de puerta ok nada en el otro mundo vamos por aquí y por aquí a la derecha vale tenemos que encontrar el tomo perdido pero esto 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 no puedo acceder a ello o que hay por aquí alguna palanca o alguna cosa o solamente poder acceder cuando coja el tomo no lo se vamos a por el tomo y lo comprobamos espero espero que no o sea que lo que sea el tomo lo que me permita es acceder a ese sitio espero no lo se por donde me estoy metiendo tío no es por aquí y va bien pero me he dado la vuelta ¿no? y ahora para acá y a la derecha vale entonces como os digo la verdad que particularmente a mi que me gustan este tipo de juegos así que son más rollo diablo de ir matando y tal dentro de que a ver el combate no es que nos tengamos que estar desgranando o ni arrancando las camisas ni nada por el estilo ¿vale? el sistema de combate bastante bastante simple pero me gusta sal de las criptas correcto vale entonces tendremos que ir por ese camino me imagino ¿no? porque es el que me está marcando o sea aparece por aquí la flechita o sea que entiendo que tengo que ir por ahí creo que donde he puesto la cámara está guay para que no para que no moleste luego ya me lo vais dejando en los comentarios y todo eso y esto le puedo dar el espacio se cansa pero no no hace un como una velocidad continua ni nada me imagino que luego después podremos ir comprando también pociones y cosas pero bueno tiempo al tiempo lo que no me acuerdo es para que servía el cohete ese entiendo que para reventar cosas pero pero no sé si funciona a ver por ahí por ahí tú muérete tú muérete tú por ahí tú por ahí tú por ahí y tú vale estupendo pues ya estaría bastante bastante bien cuánto nos ha llevado esto 34 minutillos pues ya estaría hemos salido de la cripta aquí no hay nada más que hacer o si ah si por aquí hay más camino esto va en serio todo esto es un nivel ahí va mi madre pues yo pensaba que era mucho menos no sé puedo hacer algo el alfabata no ojo cuidado que todo esto es un nivel mira aún ha podido evolucionar perfecto y habrá más criptas habrá evidentemente más zonas por tanto por aquí que se puedan investigar y todo eso porque se han quedado aquí marcados esos tres un poquito de pan cofre perfecto después de todo lo que hemos recogido dentro yo creo que esto ya es lo de menos pero pero ya que estamos vamos a darle una vuelta hay aquí una zona oculta parece ser o algo así vamos a ver si podríamos entrar a ese a esa zona me imagino que tendrá que haber algún hueco por aquí o alguna cosa por la que podamos pasar algo así para poder acceder a ese sitio habrá algún portal en algún sitio no sé pero está claramente fuera del mapa con lo que se tiene que poder acceder a través de algún sitio secreto lo único que espero es que no haya sido a través de la propia cripta vale vamos por aquí si vamos a hacer este caminito se va a alargar un poco el vídeo pero creo que merece la pena porque así vemos también un poco la la dimensión del juego en ese sentido vale digo vaya porque mataba ahora si ha sido un valla interesante que hay por aquí que es esto como una especie de fortaleza no vale y por ahí saldríamos no es que no lo sé voy a clicar a ver verás la voy a cagar victoria es que lo sabía lo sabía no bueno se me ha quedado una parte del mapa por explorar quería haberlo hecho entero pero es que no distingo o sea todavía no identifico lo que son los iconos porque antes si que me aparecía ese icono como continuación de misión pero claro es que me han finalizado la misión de una forma abrupta así que bueno lo que vamos a hacer esto ha tocado así no sé si repetiré el nivel por mi cuenta o que haré función nueva capitán de asalto ten cuidado héroes se han detectado capitán de asalto por la zona y podrían aparecer en cualquier misión que hayas completado se ofrece una retribución por dar caza a los capitán de asalto así que acaba con ellos por obtener recompensas adicionales eso te invita a rejugar los niveles lo cual me gusta vale entonces seguimos teniendo todo esto exactamente igual que lo teníamos y lo único pues que de la cripta espeluznante pues me he comido una mierda porque evidentemente pues ha salido algo que no quería vale con mi poder podríamos hacerlo ya en este nivel aumenta lo que es el tema de las recompensas etcétera etcétera o sea que bueno bastante bien vamos a mirar un momentito el comerciante y nada el comerciante sigue ofreciendo lo mismo no sé si en un momento dado para que salga esto efectivamente rescata aldeanos capturados durante las misiones tenemos que rescatar a 5 aldeanos para que nos saliera esta recompensa la voy a comprar simplemente porque tengo bastante pasta o sea que no no hay problema la podemos comprar lo he comprado a ver don't vale comprar objeto se supone que lo he comprado pero aquí no sale tengo 698 a ver ah vale que hay que dejarlo apretado vale bien túnica de evocación esta túnica lleva entre tejidas unas potentes runas mágicas cuyo origen y auténticos poderes están envueltos en el misterio menos 40% de enfriamiento de artefactos más 15% de velocidad de movimiento oye pues ojo cuidado ojo cuidado porque tiene buena pinta más que nada porque el 15% o sea el 40% de enfriamiento de artefactos me viene bien porque estoy casi seguro que eso es lo que hace que se me recargue antes el tema de la de bueno aparte de estos artefactos la propia poción me imagino que que contará con artefacto y un 15% de la hora de velocidad de movimiento más velocidad para poder hacer las cosas más rápido también está guay y esto que tenemos impulso sombrío las criaturas que derrotes mientras usas la forma de tu sombra te harán más almas what todavía no sé exactamente que es eso esto está bajando porque está bajando ah vale porque está bajando de lo de antes bueno lo dicho espero que os haya gustado este episodio un poquito más largo de lo habitual son 40 minutos pero bueno creo que lo ha merecido la pena así que lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo chao chao